Una visión vicaria de la otredad que de alguna manera aparece simplemente a través de la imagen como si fuera una especie de pantalla especular. Nos vemos en la pantalla de las fotografías, nos vemos en la pantalla, es decir, la fuerza narcisista de esta mirada, esta especie de captura narcisista del sujeto en el juego de la imagen, en el juego de la imagen como un juego de espejos que nos estamos viendo todo el tiempo y que de alguna manera clausura toda nuestra posibilidad del vínculo con los otros. Bien, esta es una de las suertes de la imagen, esta especie de suerte cuyo modelo, no quiero decir que estemos en el fascismo, Dios nos guarde, pero de todas maneras, digamos, el fascismo podríamos decir que conforma claramente el modelo, el modelo limítrofe del uso instrumental del carácter narcisista, de la observación inmediata, de la observación táctil y de alguna manera exige esta especie de recrudecimiento del solipsismo. Dice, bueno, Benjamin dice, esta es una de las posibles suertes de la imagen. La otra posible suerte es que una vez cancelada esta fuerza, fuerza de los saberes para la comprensión de la imagen, esta fuerza de los saberes conlleve la posibilidad de construir con la imagen el pivote de una composición colectiva, una recomposición colectiva de las alianzas. Es decir, no una rememoración, sino una invención de la memoria colectiva. Es decir, devolverle a la memoria, no la idea de que la memoria está vuelta al pasado, la memoria está vuelta al futuro, la memoria es el futuro, no el pasado. La memoria no está en la rememoración de lo acontecido, sino en el uso del sentido de lo vivido para la construcción del proyecto vital. Es decir, la memoria se vuelca hacia el futuro y no hacia el pasado, no importa lo que pasó antes. No hay verdad en el pasado, no existe la verdad en el pasado. Es decir, es que hagamos con lo del pasado para la construcción del futuro, lo que es la memoria. La memoria es en realidad la invención del futuro. Esta capacidad de, podríamos decir, rehacer la idea de la memoria como un modo particular de comprender el futuro, que es algo que de alguna manera decía Benjamin, Benjamin pensaba que el carácter redentor de la imagen, es decir, su fuerza revolucionaria, pensaba él, tenía que ver con la iluminación, con aprender en los objetos su posibilidad de una iluminación. ¿En qué consistía la iluminación de las imágenes? La iluminación de las imágenes no podía consistir en la restauración de la verdad del pasado, porque esta verdad ha sido destruida. Las voces perdidas están perdidas. Lo olvidado está olvidado. Lo que subsiste es precisamente las ruinas del pasado. Todo lo que subsiste, dice Benjamin, son las ruinas del pasado. Es lo único que subsiste. Lo demás ha sido destruido y olvidado. Y un olvido radical, un olvido que no se puede restaurar. Es decir, hay olvidos que pueden rehacerse. Hay olvidos que por lo tanto no son olvidos. No. Si los olvidos están en el trasfondo, son olvidos parciales. Pero hay olvidos radicales. Hay olvidos que están enteramente construidos como una destrucción radical. Miles de cosas han sido destruidas y son irrecuperables. Evidentemente, pensar en el pasado es pensar en el valor del olvido. Del olvido como esta especie de restauración en las ruinas, en las ruinas de la imagen, en las ruinas de lo visible, etc. La posibilidad de entrever y de comprender la proyección del futuro. De ahí que podemos decir que efectivamente la memoria no es algo, sino es una estrategia. Una estrategia es un modo particular de mirar, un modo particular de construir el sentido, un modo particular de restaurar los vínculos, de restaurar las formas particulares de participar en una visión colectiva, en restaurar el valor propiamente simbólico de las imágenes. En negarse a la posibilidad de esta visión inmediata. Sin duda ustedes pueden reconocer aquí, quizá, una propuesta estética, la propuesta de Bertolt Brecht, que no estaba lejos de Walter Benjamin en ese momento, por supuesto. La idea de que es necesario restaurar el distanciamiento con respecto a las imágenes, con respecto al cine, para introducir un justo tiempo en la contemplación, la mirada. Para restaurar el tiempo de la contemplación, que es el tiempo de la alianza con nosotros, que es el tiempo de la colectividad, que es la posibilidad de entrever, es el lugar de esta imagen con respecto al futuro. Brecht hablaba de esta técnica de distanciamiento para el teatro, es decir, negarse a la inmediatez, a la fuerza inmediata de las imágenes, a las ecuaciones entre imagen igual a sentido, igual a significación, igual a memoria, igual a verdad, e igual a identidad. Esa es la trampa. Recobrar la identidad, es decir, volver al pasado para recobrar la identidad. No hay nada que recobrar, nada que recobrar. Es decir, esta especie de promesa de identidad en la memoria es la trampa de la memoria, la trampa de Funes, la trampa que de alguna manera atrapa al sujeto en sí mismo, en esta búsqueda, en esta búsqueda de especular la identidad. No se trata de buscar la identidad, se trata de construir la otredad de sí mismo, la otredad del pasado, el vínculo con la otredad, con el otro, como capacidad de construir un destino político. Muchas gracias. 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 Gracias.